Un, dos Y el que enamora Le mando florea a él Y el que moleste a mi mujer Y yo le molesto a la de él Le chupiro cuando de él Ay, pa' ven, dile Pa' ven, dile Pa' ven, dile Que el reino se respeta Ay, dile Pa' ven, dile Que el reino se respeta Ay, lo ajeno es su dueño Y mi reino es su reino Cada quien con su mazorca Y la mea no me la toca Cada quien con su mazorca Y la mea no me la toca Y el que enamora a mi mujer Y yo le enamoro a la de él El que enamora a mi mujer Ay, yo le enamoro a la de él Ay, pa' ven, dile Que el reino se respeta Y el que enamora a mi mujer Y yo le enamoro a la de él ¡Gol! 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 ¡Oye calle! ¡Y José Silvestre! Me llevo el pase de tu hermanito ¡Mis vitalicos! ¡Mis monagos! Monaco, Monaco, pase del Monaco, Monaco ¿Dónde están los monachistas? Aquí hay que preguntar por qué ellos se lucen Y aquí les presento el trabalengua desde los del Monaco ¿Cómo dice? Pues muy excelente, gracias por acompañar este concierto de mi papá Los monaquistas y los divertistas ¡Vamos para encima! ¡Gol! Monaco, Monaco Monaco, Monaco ¡Muchas gracias! Y el que le guste a mi mujer se está buscando un tropez ¿Por qué no busca de él? O se la puede quitar El que molesta a mi mujer Yo le molesto a la de él Le chupiro para de él Se la invita para allá Pa'í que sepa, pa' que sepa pa' que no se repita Pa'i que sepa, pa' que sepa pa' que no se repita Hay los ajenas de su dueño y mis reyes de su reino Cada quien con su mazorca y la mía no me la toca Cada quien con su mazorca y la mía no me la toca Y el que enamore a mi mujer, yo le enamoro la de él El que enamore a mi mujer, yo le enamoro la de él Ay, pa' ver si le va a gustar, pa' enseñar la respeta Pa' ver si le va a gustar, pa' enseñar la respeta Y el que enamore a mi mujer, yo le enamoro la de él A cargar municiones A cargar municiones Suéltense el último rafagazo de despedida Un, dos ¡Los quiero mucho! ¡Chau! 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 Gracias por ver el video